¿Sabías qué? ¡Qué raros son los ajolotes! Son como superhéroes de la naturaleza. Si alguna vez le cortas una pata, no te preocupes, ya que le vuelven a crecer en poco tiempo. Y si alguna vez se les corta parte del cerebro o del corazón, tampoco se preocupen, porque también se regenera. Es como tener el poder de Deadpool. Y lo más sorprendente es que estos pequeños bichos también pueden cambiar de color para camuflearse en su entorno, llegando al punto de parecer invisibles. Pero ojo, la madurez les llega tarde, ya que esperan hasta 15 años en crecer hasta ser adultos. Pero vale la pena conocerlos. Y dime, ¿te comprarías o no? Te leo en los comentarios.